En el Consejo Superior del día de ayer, la verdad que fue un avance muy importante. La Comisión de Género y Diversidad el año pasado presentó un proyecto siguiendo también el modelo de otras universidades que tienen que ver con el respeto a la identidad de género. La ley del 2012 hasta este momento, digamos, un avance importante a nivel de país que justamente reconoce el género autopercibido de las personas. En esa misma ley establece un procedimiento por lo cual las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al momento de nacer pueden hacer un trámite en el registro civil. Pero hay personas por diferentes motivos que no realizan ese trámite. Pero un artículo de esa misma ley menciona un procedimiento simple y nos pide a todas las instituciones que a través de un trámite sencillo pueda darle el derecho a ser llamado y llamada por su identidad autopercibida. Entonces, lo que se ha presentado y ha sido aprobado finalmente ayer fue este procedimiento que es una nota sencilla que tanto cualquier integrante de la comunidad universitaria puede presentar y solicitar que a partir de esa presentación, sus registros administrativos y sobre todo, por ejemplo, cuando se lo llame o se la llame en la asistencia sea a través de su género y nombre autopercibido. Tiene que ver con el trato digno. Las personas que dentro de la comunidad y que tenemos varias personas de la diversidad sexual, tanto estudiantes, no docentes, graduadas han vivido situaciones donde la universidad simplemente aceitando de estas formas, la verdad, garantizaría ambos sus derechos. ¡Gracias!